Bueno, lo que está pasando con China, Brasil y todos estos países del BRIC puede que cambie el mundo y bueno, definitivamente estaba dejando el dólar a un lado y se quiere que el yuan, la moneda china, sea la próxima moneda del mundo o lo que puede estar pasando es que el BRIC, el BRIC para aquellos que no saben es la alianza entre algunos países como que les voy a enseñar ahora el BRIC está compuesto por varios países principalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y recientemente se están agregando otros países de diferentes partes del mundo y que lo que está pasando ahora es que está diciendo que el BRIC debería ser una nueva moneda respaldada en oro para que sea más poderosa que el dólar y el euro que dicen que no está respaldado en nada bueno, déjame le enseño ahora y le comparto de dónde saco todos estos artículos y voy a hacer una reflexión con varios artículos que me han pasado alrededor de 3 horas haciendo bastante búsqueda sobre este tema porque sí, te pones a pensar desde cuándo el dólar está siendo la moneda del mundo y bueno, cómo es que esto pasa bueno, hace unos días hice un video donde explica esto del día 29 de marzo del 2023 que habla sobre las nuevas relaciones de comercio de China y Brasil donde por primera vez se estaba comercializando sin la moneda del dólar entonces un poco que se la están tomando en serio, ¿no? déjame te enseño de dónde salen todos estos artículos ah, no te preocupes que te lo voy a dejar en la descripción de mi video así que si lo quieres te lo voy a dejar ahí para que busques un poquito más de lo que voy a estar hablando aquí bueno, como les estaba comentando en este artículo dice que en el acuerdo firmado del miércoles 29 de marzo establece la incorporación de Brasil a la lista de países que refieren a utilizar el yuan chino como el comercio exterior reza un artículo publicado el lunes 3 bueno, eso fue hace unos días atrás de hecho hice ese video que les estaba comentando y aquí fue un boom de noticias sobre este tema esto fue el día 13 de abril del 2023 dice Lula da Silva se suma a la rebelión contra el dólar quiere una moneda BRICS y bueno, aquí como les estaba diciendo el político dijo de estar de acuerdo con los países que conforman el BRICS Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica trabajan en la creación de una nueva moneda que pueda reemplazar el dólar para comercio entre esas naciones reportó que se sugirió que podría reemplazarse en oro metales, tierras, extensiones de terreno y otras materias primas a juicio de ese político el dólar y el euro no están respaldados para nada ya con esa noticia el oro está subiendo de precio eso hace que el BRICS estén poniéndosele un poco más en serio la situación que sea una potencia de UNICE con todos estos países pues son súper poderosos lo que puede estar pasando es que va a estar haciendo fuertemente la competencia al dólar vamos a ver hasta qué punto y vamos a ver algunas de las estadísticas que yo estuve buscando acá si realmente eso puede pasar hay un reportaje que estuve hablando sobre O'Reilly que es un investigador explica cómo la reserva de la moneda mundial en estos momentos el dólar tiene un periodo de tiempo que fluctúa si te enseño esta gráfica que encontré online un artículo que habla sobre el mismo tema y demás me gustó esta gráfica porque te dice por cuántos años han estado la reserva de la moneda desde 1450 de 1450 a los 1500 estuvo Portugal casi 80 años España estuvo 110 años como reserva de moneda mundial estuvo Holanda por otros 80 años Francia 95 años United Kingdom por 105 años y bueno según este artículo unos dicen que desde 1921 y según este artículo dicen que posiblemente desde 1920 si usted saca cuenta por lo menos si ve desde 1920 estamos hablando que aproximadamente si mi matemática no falla debe haber 103 años que está la moneda de los Estados Unidos como moneda de reserva para hacer intercambios internacionalmente cosa que le da ventaja al país que imprime la moneda y en este caso bueno lo que se está especulando es que si China con el Yuan empieza a tener poder entonces la moneda de los Estados Unidos pues ya no va a ser la moneda de reserva mundial que es la que está en estos momentos vamos a ver cuántos factores implica a que realmente la moneda Yuan o el Bri conformada por todos estos países que son potencia mundial puedan reemplazar al dólar bueno vamos a ver algunas estadísticas que tengo por acá acá en esta gráfica que encontré en Wikipedia y habla sobre el Producto Interno Bruto esto es una de las cosas que se tiene en cuenta para ver quién es el país más dominante y bueno me imagino el Producto Interno Bruto está hecho por empresas que están produciendo y entonces dice que esto es del 2023 que Estados Unidos tiene el 26.85% de Producto Interno Bruto mundial y luego viene China con el 19.37% y fíjense después viene Japón Alemania India United Kingdom Francia Italia Canadá Brasil si te pones a ver está el G7 que compone a las monedas más fuertes que esto como son Japón Alemania India United Kingdom Francia Italia Canadá estos países soportan la moneda del dólar y son los que más alto tiene el Producto Interno Bruto ahora Brasil y China están en contra del dólar y bueno quieren hacer una moneda respaldada en oro para un poco tener un poco más de ventaja a la hora de comercializar internacionalmente este artículo también nos muestra la diferencia por ejemplo entre las naciones estas del G7 como Estados Unidos como les estaba diciendo ahorita que están Canadá Francia Alemania Italia Japón United Kingdom y Estados Unidos como ya estuvieron viendo son las mayores potencias del mundo con el Producto Interno Bruto y Brasil Rusia India China y Sudáfrica no tanto pero sin embargo ellos están ahora en este momento tratando de comprar oro si se fijan en esta gráfica desde 1993 indica que la tendencia de estos países de hecho cruzó en el 2021 de comprar más oro y la tendencia del G7 es comprar menos oro no sé ahora con estas noticias que están pasando acá cuál sería el punto donde si a lo mejor Estados Unidos y el G7 empiecen a decir bueno vamos a ver si vamos a hacer la guerra de esta gente porque esta gente tiene respaldado en oro o no quién sabe qué es la decisión que vaya a tomar Estados Unidos y el G7 con esta nueva idea de que anuncia de que van a hacer respaldo del BRIC principalmente en oro por otra parte vemos que esto es en 2022 el 58% de la reserva mundial está en dólares americanos después vienen euros y después vienen monedas de Japón después viene la libra esterlina y entonces después es que viene el yuan la reserva todavía que hay en el mundo está entre los países del G7 muy difícil que con esta reserva que tiene China pueda alcanzar esa reserva según el Fondo Monetario Internacional dice que Estados Unidos tiene 26.854.599 bueno después está esto que dicen porcelana esa porcelana es China y tiene 19.373.586 después viene Japón Alemania India Reino Unido Francia Italia Canadá Brasil curioso que Brasil aquí tenemos adelante tenemos a Brasil la India se está uniendo también se está diciendo que se está uniendo al BRIC pero los grandes países como Japón Alemania Reino Unido Francia Italia Canadá todavía sigue siendo como que el producto interno bruto más alto que tiene el mundo si lo vemos por el AG7 contra el BRIC yo pienso que todavía costa un poco trabajo dominar el producto interno bruto si te pones a ver si es que se define por el producto interno bruto esto de quién va a tener el poder mundial ¿verdad? ahora si vemos la velocidad con que está creciendo el producto interno bruto de los países yo encontré este artículo por acá el crecimiento del PIB anual y esto es el 2021 está un poco desactualizado pero me dio conocida en qué tiempo va a alcanzar China a Estados Unidos para el producto interno bruto bueno según este artículo del pronóstico del crecimiento del GDP o producto interno bruto de China versus Estados Unidos dice por las estadísticas que ellos sacan es que en el 2038 China va a alcanzar el producto interno bruto de los Estados Unidos o sea en 15 años China iría a sobrepasar el producto interno bruto de los Estados Unidos bueno y ahora se pregunta bueno por qué como muestra en esta gráfica China ha estado subiendo su producto interno bruto grandemente bueno según Riley en su video pone que esta cuestión de que un país empiece y tenga el poder de la moneda y después venga otro país es una cosa que siempre ha pasado bueno según ellos Estados Unidos está como ese hombrecito ahí declinando donde ahora viene otra potencia mundial y bueno entonces ya le tocaría como que a China y es lo que llaman ellos como el cambio de orden mundial después de la segunda guerra mundial Estados Unidos tenía el 50% del producto interno bruto si vamos de nuevo aquí a esta lista de cuál es el porciento en estos momentos del producto interno bruto en 1944 Estados Unidos hacía el 50% del producto interno bruto y ahora hace el 26% casi que ha decaído a la mitad y bueno China en estos momentos es la que lo está tratando de superar bueno y que nos dice eso por ese video que nos estamos viendo de Riley nos dice que este es el momento donde otra potencia quiere disputar el primer orden mundial porque hay otros factores no solamente el producto interno bruto sino tecnología comercios exteriores demás donde China está haciendo un buen papel pero como ya hemos visto en cuanto a la reserva mundial en la moneda China está muy lejos de tener eso si nos pillamos por el producto interno bruto ya vemos que China y la unión esta con Brasil Rusia la India y todos estos países todavía el producto interno bruto está muy lejos del producto interno bruto que pudiéramos acumular con todo ese 7 conclusiones según el documental del rey Dalio del nuevo orden mundial en primera toma bastante tiempo que esto pase en segunda Inglaterra que le tomó 105 años con el poder desde 1815 a 1920 todavía sigue Inglaterra uno de los mejores países del mundo es decir si usted se tiene que preocupar porque vive aquí en los Estados Unidos y pensándose que ahora tiene que ir a vivir a China porque va a ser la primera potencia del mundo dentro de unos años yo realmente lo dudo eso no va a ser así todavía mucha gente sigue mirando para Inglaterra todavía Francia sigue siendo un buen país Holanda también España Portugal es decir que la preocupación de que Estados Unidos deje ser una de las potencias más grandes del mundo no lo creo si no ustedes vean ustedes mismos cuántos ingenieros doctores están trabajando ahora mismo de housekeeping aquí en los hoteles de Estados Unidos y poco a poco han tenido que superarse las personas que se superan que no tenían idioma y todo y que tienen una capacidad grande de inteligencia y vienen aquí los Estados Unidos como por ejemplo Elon Musk el millonario más grande que tiene el mundo viene de Sudáfrica Einstein viene de Alemania cuántos talentos mundiales no han venido aquí en los Estados Unidos en busca de esta oportunidad pero esto ya ha pasado desde hace un siglo ya y bueno yo pienso que todavía por esas mismas razones todavía a Estados Unidos le queda mucho por ser un país dominante por lo menos yo pienso verlo en toda mi vida no es un motivo para preocuparse porque estoy seguro que ustedes van a ver muchas más noticias por ahí yo por lo general no me va a quitar el sueño el único sueño que me quitó fue el de hacer este video porque realmente cuando tú ves esos cabezales de noticias donde tú vives en los Estados Unidos y que ya China va a ser los que van a estar dominando acá es como que tú dices bueno qué es lo que va a pasar yo no me preocupo para nada según lo que he estado viendo en las noticias no hay por qué preocuparse usted siga trabajando enfocado en una cosa en buscarse un buen trabajo que le dé dinero comprese unas propiedades en bienes raíces si usted igual que yo que no me gusta invertir en store market bueno lo que hago yo es invertir en bienes raíces y yo tengo probado matemáticamente invirtiendo en bienes raíces gano mucho más el retorno en la inversión que si estuviera invirtiendo en el store market para eso voy a demostrarlo en un video matemáticamente póngame en los comentarios que usted cree si usted llegó hasta este punto del video es porque le ha gustado el tema póngamele like póngame en comentarios usted se ve viajando a China hablando en Chinese por si la mosca yo voy practicando chino ni hao por ver este video gracias por darle un like si no lo ha hecho pues suscríbase eso es todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carreras soy su real estate hispano aquí en Las Vegas estos videos salen de lunes a viernes nos vemos en otro video chao chau